El Banco Ganadero presente, como siempre en las ferias sectoriales más importantes del país, esta vez en la zona norte de Santa Cruz. Nosotros estamos presentes no sólo como participantes, sino como oficiadores, apoyando el desarrollo económico y de negocios que aporta al sector productivo. Hoy estamos muy contentos por anunciar la Feria Vida 2022. Ya estamos con 11 años de convenio, como decía Carola, con el Banco Ganadero como auspiciador del evento. Y hoy vamos a firmar un convenio por 3 años más. Eso refuerza el compromiso del sector, del Banco Ganadero con el sector productivo. Realmente estamos enfocados en el desarrollo de la tecnología en los campos y en la producción. Feria Vidas este año va a contar con más de 300 casas comerciales, empresas, empresas de maquinaria, empresas de insumos agrícolas, empresas financieras y de servicios que van a estar exponiendo sus productos y su innovación para todo el sector agrícola, cruceño y, ¿por qué no?, de Bolivia. Vamos a contar con parcelas demostrativas donde vamos a poder ver, insisto en los ensayos que cada una de las empresas hacen en innovación, demostrando al productor, productor pequeño, productor mediano, productor grande, el efecto de una buena productividad. Creo que ese es el secreto de Vidas 2022. Y queremos realmente invitar a toda la población en general a que pueda estar el 14 y 15 con nosotros en la Feria Vidas, en nuestro campo experimental y realmente va a ser un espacio de poder compartir, pero también aprender con los ensayos que vamos a llevar hacia adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!